Escuchas las producciones de Latin Music Records, GTT, Estéreo Musical, nuestra música, nuestra radio, exaltando el nombre de Dios, Evers DJ, DJ, El Gran Evolution. Trabajaremos juntos. Trabajaremos juntos. Tu, tu y yo, hijo mío, quiero hablarte del amor. Ese sentimiento puro, que hoy está en tu corazón Que siempre viva en ti, no lo dejes morirte Siéntate Yo te animo, que me cuentes tu vivir Y seré tu fiel amigo, como Cristo no esté en mí Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Sin querer, me perdí por el mundo Terminé dando tumbos sin rumbo De aquí para allá, viviendo todo a mi manera Me creí, mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz aburró mis penas Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya interés Es imposible, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible, encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Tú lo cambias todo, todo Tú lo cambias todo, todo Ahora yo, yo contigo mi luna Bueno, vamos a cantarla Jona no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al barrio loco lo echó Y vino un pez muy grande y tú se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Buenca! Latin Music Records GT ¡Qué bueno es a la barrio! ¡Poderoso Dios! En las mezclas En las mezclas ¡Evecite! ¡Evecite! ¡Jeje! ¡Evecite! ¡Qué bueno es a la barrio! Yo voy a cantar Saludos a tu nombre Bueno es a la barrio Yo voy a cantar Saludos a tu nombre Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que sana? Jesucristo es el que sana ¿Y quién es el que viene? Jesucristo es el que viene ¿Y quiénes lo esperamos? Nosotros los cristianos Y a su nombre Gloria 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 Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Alábales el que vive Alábales el que vive Yo me voy a expresar a la tarde Yo voy a cantar Estás usando un hombre Con un estilo Un grito DJ Ever Estéreo Música Nuestra música Nuestra radio Nosotros creemos en Dios Porque en nuestras vidas Cambio Es mucho más que religión Se trata de una relación Ahora vivimos por fe Nada nos podrá detener Que el rico y sabroso es saber Todo lo tenemos en él Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Que bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Mi debo corazón Papá Dios nos regaló Mi debo y salvación Papá Dios nos regaló Mi debo corazón Papá que bueno Vamos a la iglesia a aprender De su palabra conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos en él Y adoramos de corazón Y crecemos en comunión Pondamos la mano en amor Y practicamos el perdón Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Que bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Mi debo corazón Papá Dios nos regaló Mi debo y salvación Papá Dios nos regaló Mi debo corazón Ay papá que bueno Y nos fuimos otra vez Estefajita No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria Adiós Vamos a la iglesia a aprender De su palabra conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos en él Le adoramos de corazón Y crecemos en comunión Y crecemos en comunión Nos damos la mano en amor Y practicamos el perdón Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Que bueno es el Señor Latin Music Records GT Hoy el gozo se puso buena Que el gozo corre por mi pena Vamos olvidando de la pena Esta fiesta nadie la muera Sin parar Esto es pa'l rico Esto es pa'l pobre Pa'l que le falta Pa'l que le sobre Pa'l que lo quiera Y no lo tenga Pa'l que lo tenga Y no lo quiera Para la iglesia Pa'l que es serio Pa' los que son Y los que no son de los míos Y pa' los tigres Que andan en el chiqueta Y hasta lo que andan En bicicleta Porque traímos bomba Para brincar Y esto nadie No lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos el sazón Y somos la sal Porque traímos bomba Para pintar Y esto nadie No lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos el sazón Y somos la sal Ahora yo No me detengo Yo veo claro Todo desde que te tengo Y vas tú Miquillando Cada paso que voy dando Te siento Hacia los huesos Amo la forma en ti Me hablas y yo creo Me das la Tu vida Para que viva yo la mía Para que viva yo la mía Estéreo Música Nuestra Música Nuestra Música Nuestra Música Me vas a traer Me vas a traer Te entendo Me vas a traer Amores El cambio de errores Me pintas De todos colores Me vas a traer Te entendo Te entendo Me vas a traer Yo me decido a dejar hasta el 70 este olvido Y nada te hago por alegría de tu gracia Y ya lo sé, es sencillo Confío en todo lo que tuve cometido Y nada te cambia, no faltarás en tu palabra No faltarás, no faltarás en tu palabra No faltarás Me vas a caer, me quedando Amor es el cambio de errores Pintas de todos colores No faltarás, no faltarás Cariñoso cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas Yo no me siento triste Sino que está conmigo Mi padre, el papi y el Espíritu Santo Yo no me siento triste Yo no me siento solo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Yo no me siento triste Yo no me siento solo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Me da gozo Me da gozo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Me da gozo Me da gozo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Yo no me siento triste Yo no me siento solo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Yo no me siento triste Yo no me siento solo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Me da gozo, me da gozo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Me da gozo Me da gozo Me da gozo Yo soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Latin Music Records G.P. Estéreo Musical Radio Yo quiero respirar tranquilo Un grado en tu brazo Llenos de amor Y dame de ti Yo quiero respirar tranquilo Dame de tu amor Dame de tu calor Sabes que sin fin de respirar Se acaba, se agota Perdo mi ilusión Yo quiero eso que te tiene Que no se detiene Me contiene un amor eterno que mantiene Es un amor tan especial Nadie lo podrá igualar He caminado de todo probado He regresado porque nada Como estar a tu lado Llenado me siento feliz y contento Por todo el momento de mi agradecimiento Yo sé lo que es mi mar Sé lo que es vivir Si no te tengo cerca de mí Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como un poco ganarme mi escramis Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí Que cuando yo te conocí Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí, cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Y dedicarme a vivir Y dedicarme a vivir exclusivo pa' ti Y se siente mejor que andar en Camburati O que viajar a amarte desde aquí Nada podrá compararse Y lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí, cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó, que lo pasó Cuando yo te conocí Yo me disfruto cada disco Desde mi casa hasta un poco de ti Me habla tu creación, llegando a mi corazón Solo lo que hiciste fue Yo sé desde que nací Pero cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí Yo no entendí lo que, lo que pasó, que lo pasó Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Algo en mí, en mí Cuando yo te conocí Yo no entendí lo que, lo que pasó, que lo pasó Cuando yo te conocí Algo en mí, en mí, en mí No entendí lo que pasó, que lodul Jeremy Yo no entendí lo que pasó Gracias.